La Coca-Cola es una bebida refrescante que usamos comúnmente para saciar la sed y digerir los alimentos. Durante muchos años ha sido una de las marcas más importantes y agaciosas en el mundo. Hoy te enseñaré algunos usos no comunes que podrías darle a esta deliciosa bebida. Excelente limpiador de inodoros. Limpiar el inodoro es una de las labores más desagradables de la casa, y nadie suele querer hacerlo. Si tienes Coca-Cola en casa, lo único que tienes que hacer es verter el contenido de un todo de Coca-Cola dentro del inodoro y esperar una hora antes de flotar con la escobita y tirar de la cadena. El resultado es tener un inodoro resplandeciente. La Coca-Cola es muy buen limpiador de cristales. Gracias a la presencia del ácido cítrico, la Coca-Cola es un excelente limpiador de cristales y funciona igual que el resto de los limpiadores, que puedas comprar en cualquier tienda de tu localidad. Úsalo. Te lo recomiendo. Sirve para atrapar insectos. Esta bebida atrae a los insectos gracias a su alto contenido en azúcar y gas. Además de atraer a los insectos, sus químicos son tan fuertes que si la tomas morirán casi instantáneamente. Podemos rociar Coca-Cola en hormigueras dentro de casa o en armarios con cucarachas para eliminar estos molestos animales. Sirve para desteñir el color. Si se te ocurrió la brillante idea de teñir tu pelo demasiado oscuro, puedes utilizar la Coca-Cola para aclararlo un poco. La Coca-Cola tiene la propiedad de degradar el color de modo que la próxima vez que uses demasiado limpiador, en lugar de ir al peluquero, aplica tu Coca-Cola sobre el cabello y te hackea perfecto. Es ideal para quitar los chicles del pelo. De seguro que a muchos se les ha pegado un chicle en el pelo. Ojo, no creas que la única solución es la de cortarse el bichón. Puedes verter un poco de Coca-Cola sobre el chicle y dejar que haga efecto durante unos minutos. Después de que la bebida haya hecho su efecto, verás como es mucho más sencillo ir quitando los pedazos de goma de mascar del pelo. La Coca-Cola acaba con los dolores casi instantáneamente. Si te pica un mosquito, una abeja o una medusa, no temas, simplemente vierte algo de Coca-Cola con gas en la zona afectada y el dolor desaparecerá en segundos, gracias a los químicos que hay en la Coca-Cola. Es excelente para quitar lo negro de las joyas. Si tus sartenes joyas están ennegrecidas, vierte un poco de Coca-Cola sobre ellas y deja que haga efecto varios minutos. Los químicos que hay en la Coca-Cola debilitarán la mugre y la soltará poco a poco. Después solo tienes que tratar el sartén como un cepillo. Verás como estará limpio y reluciante. Excelente quitamanchas. Si se te hace tedioso gastar dinero en quitamanchas potentes y caros, vierte un poco de Coca-Cola en la lavadora con el detergente. Las manchas desaparecerán en la lavada y tu ropa quedará como de la mejor manera. Y si te preguntas por qué, es necesario que sepas que todo esto ocurre gracias a los ácidos carbónicos y fosfóricos que contiene la Coca-Cola. Recuerda darle like al video, comentar y suscribirte para tener más contenido como este. Esto fue Hola Quiseta. Hola Quiseta. Quiseta. Yo. Gracias por ver el video.